A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Y tú quién eres, cabrón? ¿Ah? Soy Martín, llevo aquí como un año Martín, Martín, ¿sí Martín? ¿Dónde está el pinche negro ese con el que aparecía yo siempre? ¿Dás? 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 ¿Cuántas das? ¿Te lo comiste, verdad, pendejo? ¿Te comiste al das? Gura de calabazas Yo soy Martín de Laboratorio Network y en el vlog de hoy hablaremos sobre... A la gente le va de madre a quién eres, ¿entiendes? No, no, no les interesas Bueno, hoy hablaremos sobre exnovias Ese tema, ese tema yo ya lo hice con el pinche negro del Taz Ese yo ya lo hice, ¿pa' qué quieres el ceroto? La parte 2 La 2 De repente en una relación llega ese momento cuando dejan de contestar tus llamadas, dejan de responder tus... ¿Dónde chingados estamos, cabrón, eh? ¿Y el sillón en donde estábamos siempre? A ver ¿Eso en el Cuernavaca estamos en el DF? No, pero no creo que quiera hablar de algo tan reciente, eh Cuando ya no tienen tiempo para ti es porque ya no quieren tiempo para ti ¿Qué te va a dar tiempo a biche cara de brutus que tienes? Eso se fue agudiente Ya sé Mis últimas 14 exnovias me han hecho lo mismo Mira, ya que no estás hablando de nada que sea nuevo y novedoso Estoy abriendo mi corazón Cállate, les voy a presumir mi playera, mira Está bien vergas, aquí dice Hay un mundo más mejor Pero es muy caro Esa es una playera que me la diseñaron ahí ¿Dónde le dicen más mejor? ¡Ah! Qué pinche feo Les voy a dar un ejemplo Cállate la verga Como por ahí de Año Nuevo estaba saliendo con alguien Te calles la verga No voy a decir su nombre ¿Qué chingas fue eso? Te calles la verga Bueno, el punto es que Cállate En Año Nuevo Se fue con otro vato a un motel Y me lo dijo así bien casual Le dije, ¿qué hiciste en Año Nuevo? Ah, no, 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 me movió un motel con un vato Bueno, esta tipa No, ya en serio, ¿qué es eso? Bueno, el punto es que me engañó como seis veces Y sin embargo yo seguía regresando con ella A ver, a ver, a ver Ya sé como que estás hablando de cosas que ya oímos La gente ya sabemos ¿Qué haces tú? Aparte de este monólogo ¿Qué haces tú? A ver, ¿qué haces? Hago monos Ah, como negas Pero más peor, ¿verdad? No, 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 no No es como negas Entonces Solo son monos Pero no son como negas Son monos Como negas No, son monos Ahora es el hijo de negas Técnicamente negas me enseñó Pero son diferentes Luego Tuve otra exnovia Otra vez, güey Bueno, el punto es que esta Me robó Literalmente me robó Me sacó la cartera Me sacó los dientes de dosis Vete a la verga No, güey No es como vete a la verga Es diferente ¿Has visto Burger Place? ¿Esos son tus dibujos? Ah, ¿esos ya más dibujos? No Bueno, entonces esta vieja agarra Me saca 400 pesos Y bien casual ¿A poco tú haces los videos de Burger Place? Los monos Sí, yo hago los monos Yo escribo Burger Place ¿Qué se siente hacer así como que los monos bien fedos? Bien hangos, bien culeros Yo creo que son para... ¿Tú deprimes? Tú a ti mismo dices algo Yo creo que es para un público No tengo talento ni eso Luego Una con la que sería pena Se agarra y me echa el choro De que eres demasiado bueno para mí Mames, güey Tú no eres demasiado bueno para nadie, güey Neta, ¿sí me dijo eso? No, güey Sí, sí me dijo eso Pues te estaba mintiendo Probablemente ¿Ya no andas con ella? Eso me dijo Mira, 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 mira Mira, mira Ey Si fueras demasiado bueno para ella Ya hasta te hubiera así como Chupado el pilino y esas cosas Pero mira, te voy a ser bien sincero Acá Darte un consejo Así como Darte un consejo Es así como Cuando llegas con una muchacha Y le dices Ah, oye Ah Y entonces ella te va a contestar No, pues sí Entonces hay un momento En la relación Pero entonces como llego así de Ah Hazme caso Hazme caso, güey No me interrumpas Entonces Llega el momento en el que ambos Ah, y pasa Y el tiempo Y ahora que suben Pero ya Pasó Y hazte cuenta Que se dan uno ¿Suben? Entonces bajan Y ahí llegan No, no, bajan No, no ¿Eh? Pero ya hay un momento En la relación Es que suben y bajan Escúchame Ok Hay un momento En lo que es ahí Que hazte cuenta Que llegas y te vas Pero ya Pero fuiste Y entonces total cual No pasó nada Ya le dijiste eso Entonces me voy Luego me fui Sí Y a mí no pasó nada Ah Dale Así es A huevo Entonces Te vas Fuiste Pero ya pasó nada Porque total ¿Para qué? ¿Quién sabe? Entonces cuál es el punto No entiendo tu consejo No Pues O sea Tu consejo es Te vas Y luego te fuiste Yo lo único que quiero es Una relación seria Una conexión emocional Lo que quieren las viejas es pito Saca el pinche pito Lo que es el pito Lo sacas Y ya es más mejor para ellas Entonces según tú Yo agarro Llego con la vieja Y me saco el pito El venenoso O sea No llegas y le preguntas Oye ¿Quieres que? No Nada más llegas Y el pinche venenoso Ya tiene que estar adentro Está como Llego Y ahí tú El venenoso No entiendo ¿Cómo va a funcionar eso? Primero O sea Llegas y ya Levantes el pito Bueno Para este punto Yo ya Ya me resigné Que me voy a morir solo Ah Mira Ya te diste cuenta Te aplaudo En lo que es Si bemol Para que te des cuenta Que estás Bien pinche feo Mira Aquí tienes lo que es El bigote Mira Primera No te lo recortes Parecen dos cucarachas Así Hueles a talco ¿Te apesta la cara? ¿O qué pedo? No Espacio personal Espacio personal Espacio personal Eso es lo que quieren las viejas contigo Espacio personal Porque estás bien pinche feo Yo no le tengo el compromiso De hecho Es que primera O sea Yo ya te dije muchas cosas Ya te di razones En cuanto al físico Mágico Y entonces Ahorita vamos Con lo que es la ropa Aquí tienes chile En lo que es el suéter Y está feo Aparte Porque es barato Y luego ¿Qué es? A ver Batman El caballero Y luego estás bien pinche panzón Y luego el pinche Mezclilla de 100 pesos De cheddar Y luego Tus pinches patos Todos ¡Nen, no! Pinches mugros ¿Pisaste caca, güey? Ven, güey ¡Nen! Mira, desembárrate ahí Siéntate aquí conmigo No, no quiero, güey Eso es muy malo No, pero a ver Siéntate aquí Vamos a ser muy buenos amigos Tú y yo Hacer para ¿Seguro? Los siguientes proyectos Siéntate ¿Neta? Sí De verdad Siéntate ¡Que te sientes! Mira Si tú quieres Que aquí el señor Brutus Que está aquí a mi lado Se siente conmigo En todo lo que son Los videos siguientes Y los posteriores Dale like al video Aquí abajo Acá Para que se siga sentando aquí Y sigamos hablando Pero ya en lo general Ustedes denle like Dicen Sí, culos Necesitamos que él Está contigo todavía Creo que no quiero ser tu amigo Lo que tú quieres Y lo que siempre vas a querer Es un beso No, no realmente No, no, no No me beses No me beses No me beses No me beses Ven, gordis Ven Se te sonico Diffan, yo no quiero hacer esto No, 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 no No me vengas con eso Si tú bien que quieres salir Mira, te voy a explicar cómo está la situación Si ustedes quieren que yo siga saliendo cada día como de este Pero de la próxima semana Lo único que pueden hacer Es darle mucho like a este video Y déjame dar un chingo de reproducción Mira, hazte cuenta que yo llego al centro Entonces ahí tomo el que es el camión blanco con azul Y me bajo en tres marías Y después tomo uno porque saludamos al rey chingüez Sí, señor, sí, señor, sí Esto no funciona para todo Llegamos, me bajo en la calzada de Tlalpan Y ya vengo caminando lo que es el No, no hemos acabado Siéntate para que sigamos platicándole a la gente Que la próxima semana Vamos a estar tú y yo Igual así dándole un tema No, si quieres No, no quiero Sí, sí quieres, él quiere mucho Bájate por unos... ¡No quiero! ¡Pendejo! ¡Gracias! 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 Gracias.